¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. Señor, señora, ¿no sabe qué cocinar hoy? Pues hoy es uno de esos días en que les voy a dar una idea para que preparen la comida. Vamos a preparar unas chuletas ahumadas, que por cierto son muy económicas, pero así como medio agridulces, y van a ir acompañadas de unas papas a la crema con chiles en... bueno, con chiles en vinagre, ya no le voy a contar, porque mira, desde ahorita se les van a empezar a antojar. Así que vamos ya con esta receta. Aquí tengo agua hirviendo y le voy a poner un pequeño puñadito de sal y vamos a cocer las papas, que como vieron las corté en rodajas. Vean, no están tan gruesas, pero tampoco son tan delgadas, sino todo lo contrario. Estoy usando 800 gramos de papas y bueno, tapamos y esperamos a que estén cocidas. En lo que se cuecen las papas, fíjense, aquí tengo 3 cucharadas soperas de miel, miel de abeja. Si quieren pueden usar miel de agave o cualquier tipo de miel natural, está bien. Bueno, y le voy a agregar 2 cucharadas de mostaza. Esta es mostaza común, de la que usamos para los hot dogs, para las hamburguesas. Un poco de pimienta y mezclamos muy bien. Miren, yo voy a hacer 4 chuletas ahumadas, entonces con esta cantidad va a estar perfecto. Y ahora ya nada más vamos a barnizar cada chuleta con esta mezcla. Son chuletas de cerdo. Y por el otro lado. Si se dieron cuenta, no añadí sal porque las chuletas ya están cocidas, es como si fuera jamón, digamos, y también ya traen sal. Entonces a esta mezcla no le hace falta sal. Miren, en esta cacerola puse una cucharadita de aceite y voy a colocar 30 gramos de mantequilla. El aceite es para que no se queme tan rápido la mantequilla. Y vamos a freír cebolla. Este es un cuarto de una cebolla mediana. Fíjense así en plumitas. Miren, cuando la cebolla ya se acitronó, que se empieza a suavizar, que huele riquísimo, entonces añadimos granos de elote. Yo estoy usando granos de elote congelados. Y es una taza. Aquí puede ser la cantidad que ustedes quieran. Le damos aquí un par de minutitos a esto. Miren, después de dos minutos, así es como se ve. Vean qué rico. Entonces ya le podemos apagar. Miren, ya pasé a un tazón los granos de elote encebollados. Vean qué rico. Esto huele delicioso. El aroma de la mantequilla y cebolla es exquisito. Y por acá ya tengo las papas cocidas y escurridas. Tienen que cuidar el punto de cocción de las papas para que no se batan. Y aquí en la mezcla de cebolla y elote vamos a añadir 250 gramos de crema. Estoy usando crema ácida. También un toque de sal. Pimienta. Y vamos a agregar rajas de chiles en vinagre. Imagínense esta combinación. Dulcito, el elote, la cebolla, como que se hace dulce cuando está cocida. La crema, que es crema ácida. Y luego los chiles en vinagre. Es una combinación espectacular. De rajas de chiles, va a ser la cantidad al gusto. Miren, y aparte le voy a echar un chorrito del vinagre de los chiles. Apenas como una cucharada y mezclamos. Y por último, agregamos las papas. Mezclamos esto con cuidado para que no se nos rompan las rebanadas de papa. Miren qué rico. Y esto va a ser el acompañamiento para nuestras chuletas ahumadas agridulces. Qué delicia. Y ahorita es el momento de probar las papas. Y si es necesario, agregarle un poco más de sal. O si quieren más pimienta y así. Miren, en esta sartén tengo un poquito de aceite. O sea, es poquito aceite. Y vamos a freír las chuletas. Miren, nada más a que tomen un poquito de color. Que se cocine el aderezo, digamos, que les pusimos. Porque, como les dije, las chuletas ahumadas ya están cocidas. Miren, cuando ya tomaron así un poquito de color, ya las podemos voltear. Y esperamos a que estén igual del otro lado. Oigan, amigos, esta receta, ¿qué tal, eh? Sorprendente, como todas las que nos hace Fernanda Berlín. Oye, prueba. Yo quiero probar, yo quiero. Pero, aparte de rico, es rapidísimo. O sea, cero complicaciones. ¿Qué tal está la chuleta? Es que, a ver. El sabor de la chuleta con ese toque dulce de la miel. Rico. Maravilloso. Ya saben que el cerdo va muy bien así como, es como, me recuerda a costillas barbecue. Más o menos, sí. Un poquito porque está ahumada. Entonces, como que la barbecue, como que a veces se está ahumando. Sí, sabe ahumito y sabe dulce. No, está deliciosa la chuleta. Las papas estas con, así con lo que trae, esto es, ahum. A ver. Mmm, maravilloso. Mmm. Yo puedo decir que esta es la combinación perfecta. Estas papas con los granos de elote. Oiga usted, mantequilla, crema y el chile en vinagre. Ay, no, 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 a ver. Es que yo no sé qué está más bueno. Pruebo la chuleta y digo, no, la chuleta está más buena que el complemento. O que el acompañamiento. Y después pruebo las papas. Digo, no, las papas están mejor. Están cremosas. Y los granitos de elote dulces. Miren, aquí un pedacito de chuleta, papas, granitos de elote. Pero, ¿saben qué? Una rajita de chile en vinagre. Ah, pero que le falta que la cebollita, que también queda como dulcita. Así, vean ustedes. Ya lo tienen así bien sabroso. Y pues ya se lo comen. Rico. Riquísimo. Riquísimo. Y si les gustó este video, si les gustó esta receta, regálenos un like, suscríbanse al canal. Púchenle a la campanita para que cuando Fernanda verle su otro video, les avise YouTube, ¿verdad? ¿Y qué más, amor? Señor, señora, como le dije al principio, no sabe qué cocinar hoy. No lo piense más. No lo dude ni un segundo más. Estas chuletas agridulces con esta guarnición de papás, es que está hasta para invitar a alguien a cenar y que digan, oh, Dios, qué rico. ¿Cómo lo hiciste? Y ustedes le van a decir, ah, lo vi en Fernanda Verley. Pero lo más importante, ya saben ustedes, que el caballero y la dama los esperamos. En el próximo video. Así es. Fernanda Verley.